Ellos creían que la mujer no era digno de la mujer, es verdad. En la actualidad se ve como más bien como una especie de, no es esa parte, una especie de moda, que hay un que es diferente, un que es diferente, realmente igual por nada. Si dos personas adultas tienen que estar juntas, creo yo, pueden tener un derecho a estar juntas. Justo ni a favor ni en contra de los matrimonios sexuales, creo yo que es algo que a la larga tendríamos a percibir como bien necesario, porque simplemente o hay muchas mujeres, o hay muchos hombres, o simplemente no se tiran entre ellos. ¿Qué hacer? Es más fácil convivir con un hombre o convivir con otra mujer, que buscar ese, digamos, quitar las fricciones entre ellos y entenderse como pareja. No estoy a favor ni en contra de una cosa o de otra. No veo ninguna objeción en que dos personas adultas con un criterio informado de repente descubran su representación sexual y decidan hacer lo que son. No los veo a los homosexuales, lesbianas, hombres homosexuales, ni como una aberración del infierno, ni con alguien con una terrible enfermedad mental, porque estaban clasificados. Me parece muy positivo que hoy se abran las puertas, o como decimos, que se haya abierto el clóset, para que estas personas ya no sean ciudadanos de segunda. Han sido vejados, han sido vilipendiados, han sido ofendidos a través de toda la historia. México, nos guste o no, es un país machista todavía, muy machista. Creo que eso se va modificando poco a poco, porque nos falta mucho todavía, por abrir la mente a que eso existe, existirá, y tenemos que convivir con ello, nos guste o no. Me parece muy positivo que hoy puedan inclusive formar una sociedad conyugal, con todos los derechos que implica, tanto legales, de asistencia médica, derecho al patrimonio de la pareja. Son seres que probablemente eran infelices, ocultándose en ese clóset, y que hoy ya hay un poco más de apertura para aceptarnos como tal. La adopción es un tema de esos que yo llamo tema erizo, por donde lo agarres, te vas a aplicar. Eso lo dejaré para mi siguiente intervención. Gracias, doctora. Alejandra. Mi opinión, considero que todos somos personas diferentes, tenemos diferentes gustos, tenemos diferentes enfermedades, diferentes necesidades. Entonces, yo desde mi percepción y desde mis principios y valores siempre me he regido por la línea del respeto. Realmente, mientras sea algo que a mí no me afecte, no me perjudique directamente, yo respeto decisiones, creencias, ideologías, lo respeto. Retomando un poco lo que comentaba David hace rato de la crianza respetuosa, yo creo que hoy en día nosotros debemos de hacer ese ejemplo hacia nuestros hijos, de lo que es el respeto, lo que es la empatía, lo que es el poner límites y lo que es la cero violencia. Entonces, nosotros debemos de fomentar eso hacia nuestros hijos y ser congruentes con eso y poner el ejemplo para respetar, empatizar. Gracias. Gracias.